El verano sobre mí no me deja pensar Y me siento que por dentro comienzo a sudar Y la noche que me envuelve con su oscuridad Intento verte Muy oscuro estar ¿Y qué vale quererte como amiga si no te tengo? No me quiero conformar, nadie sabe Y cuando estoy contigo yo comienzo a estallar Así me siento cuando te vas 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 Y no quiero calmar, ya también me afecte A veces pienso que fue un error conocerte, pero no ¿Y qué vale quererte como amiga si no te tengo? No me quiero conformar, nadie sabe Y cuando estoy contigo yo comienzo a estallar Así me siento cuando te vas 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 Así me siento cuando te falo 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 No me wa beside my bag Watch your body use to land Star without inside my head Now you're gone I wish that you would stay ¡Suscríbete! 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 La Habana me ama Me llama Churururururu Ahuha Chururururu Ahuha Oh, me llamo Buenas noches, buenas tardes Nosotros estamos en el Meiji y esto es Galaxiela Nuestro amor puede poderar, Galaxies Me siento invencible con ti Todas mis pensamientos están en control de este momento No puedo mantener en cuenta cuando esa truck está aquí Tengo las cosas que quiero hacer No hay nadie que puedo hablar y pasar Me sigo replayando esta canción en mi mente Muchos señores y me vuelven a ti Nadie comprende No hay nadie que quise 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 No, hay nadie que quise Ya no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Gracias a todos por habernos aquí hoy, por haber un buen tiempo. Muchas gracias. Esto es Ademey. Ademey, baby. El poder de amor. Es el poder de amor, es el poder de amor. Es el poder de amor, es el poder de amor. Es el poder de amor, es el poder de amor. Es el poder de amor, es el poder de amor. Es el poder de amor.